Muchos chilenos que actualmente viven en Rusia aún están esperando noticias de su patria y no han logrado ponerse en contacto con sus familias. Nuestra corresponsal María Starostina se ha encontrado con algunos nativos de ese país latinoamericano. Incertidumbre. Así se puede describir la situación en la que se encuentra Leonel en estos momentos. Es chileno y lleva ya unos 30 años viviendo en Rusia. Al enterarse de la terrible noticia sobre el terremoto en su patria, se puso a llamar a todos sus parientes y amigos. Fue posible contactar con algunos mediante internet, pero no encontró ninguna manera de hablar con su madre. Y lo malo es que ella está sola. O sea, mis hermanas viven acá en Helsinki. Y yo vivo acá en Rusia y ella, o sea, efectivamente está sin nadie. Y es una de las situaciones que es un poco desesperante, ¿no? Porque hemos tratado, o sea, de por diferentes medios y no hay forma. Leonel no está solo. Centenas de chilenos que residen en Rusia siguen intentando saber algo sobre la vida de sus seres queridos y no obtienen ninguna información. Algunos tienen más suerte. Iván es un estudiante de medicina en una de las universidades de Moscú. Tras varios intentos logró oír la esperada voz desde la zona afectada por el sismo. Yo personalmente sé o supe que la familia está bien, mi mamá, mis hermanas. Y esperamos tener más noticias, la verdad. Sabemos que fue muy fuerte. Pero es un momento difícil para Chile, ¿no? O sea, esperamos que todo resulte bien y dentro de las próximas horas tengamos mayor información. El fuerte terremoto provocó muchas víctimas humanas y causó enormes daños materiales. Para la gente de Chile, que está fuera de su patria, resultan muy duras las horas sin recibir información sobre sus seres queridos. Los chilenos de todo el mundo han sido impactados por la noticia del sismo destructor. En muchos casos, ante la imposibilidad de contactarse con sus familiares, están pendientes de toda nueva información que aparece en la prensa. El fuerte terremoto no solo azotó al país latinoamericano. Sus golpes consiguieron llegar a rincones muy alejados del epicentro de la catástrofe. María Starostina, R.